Buenas tardes Buenas Tardes Tardes Se nubló Igual hace calor esta pesadilla No, no, barba no Yo me afecto mi casa solo Por ahí no es muy cómodo, pero bueno, estoy acostumbrado Bueno, pero ahora que me lo dice, ya que estamos acá, si háganme las dos cosas, el pelo y barba Sí, seguro Con ustedes mismos seríamos inmortales Seguro ustedes ¿Cómo crece el pelo? No, no, no le quise decir que esté sucio Tanto pelo, no? Tanta cortada de pelo Mejor para ustedes Si más se mezcla Si no creciera tanto Fueran todos pelados La peluza de la nuca también Todo se entremezcla No, no se ve No, no se ve Tal vez se por las cagaditas de mosca ¿Mosca? No, no No, no Y estaban todos saltando en un charco Todo verde Lleno de musgo Manaliente Y yo no quise Yo dije No, yo no Yo no lo salto Que lo salte a los imbéciles ¿Se cayó? No Me tiraron Velo Con que pelo, no? Listo Usted me parece que es un poco duro de acá, ¿sabes? Pero, ¿sabes una cosa? Yo soy más duro todavía, escuchen Tengo una roca acá Y cuando a mí se me mete algo en la cabeza No hay Cristo Santo que me saque Velo Listo Usted manda